...asamblea, sin que ni siquiera fueran miembros de la sociedad interamericana de prensa, a tomar la palabra sin ni siquiera estar autorizados, sino simplemente, de hecho, la tomaron más de ocho intervenciones, desde un señor de Avila TV, unos señores del canal 8, Canal del Estado, unos señores de una cantidad de ONGs, pero uno de ellos, el señor Marcos Hernández, quien es conocido como representante de una ONG que se llama Periodistas por la Verdad, pero también lo conocemos como un empleado funcionario público de Conatel, que es la Corporación Nacional de Televisión, estaba ya como líder de todo este grupo. En ese contexto, el representante de Avila TV, un discurso bien acalorado, en parte de ese nos acusa al doctor Marcel Granier, presidente de UNOBC, que es la dueña de la compañía propietaria de RCTB, y a mí como si nosotros hubiéramos participado en el golpe de Estado del año 2002, y que hubiéramos firmado un decreto que firmaron en aquella época disolviendo la Asamblea Nacional. Y yo me consideré que tenía la obligación de aclarar esos puntos, que son puntos históricos, lo que yo aclaré, en que ni el señor Granier ni yo en ningún momento, ni formamos parte de un golpe porque aquí no hubo un golpe de Estado, aquí lo que hubo fue una enorme manifestación pública en repudio a unas 49 leyes de sorpresa que nos metieron, y a la destrucción de la empresa Petróleo de Venezuela, que en aquel momento despidieron a más de 20.000 empleados de esa empresa, y que nosotros criticamos también ese decreto que había hecho en ese momento. Pues fue un discurso quizá un poquito más largo que esto, pero lo consideraron además de que eso era parte de vilipendio al presidente de la República. Como te dije, si eso es así, pues el propio presidente es el que tiene que iniciar la investigación y la acusación. Pues en Miami quiero saludar a Alejandro Aguirre, es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, es el subdirector del diario de las Américas en esta ciudad. Alejandro, don Alejandro, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas noches. Alejandro, ¿por qué la CIP considera que la detención del presidente de Globovisión, además de un ataque con don Guillermo, es una agresión contra la misma Sociedad Interamericana de Prensa, contra el derecho del pueblo venezolano a recibir información y a poder expresarse? Creo que el gobierno de Venezuela lo ha hecho muy claro desde antenoche, cuando en la Asamblea empezaron a pedir una investigación, opiniones que había en la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, como dijo don Guillermo, lo que está ocurriendo, y esto es básicamente dicho por ellos, es que están criminalizando la opinión. Y además, el ETA ha dicho lo que dijo, que se puede ver palabra por palabra en la página web de la Sociedad Interamericana de Prensa, lo dijo en Aruba. Pensar que una persona está muy preocupada por lo que puede o no puede decir, porque no está seguro si está en la misma línea o no del gobierno en Venezuela, es una cosa muy preocupante. El tema de la extratetorialidad de lo ocurrido es suficiente. Creo que la única definición de esto puede ser que es que el gobierno venezolano quiere asegurar que cualquier persona que trata de decir algún criterio independiente al del gobierno tiene que pensarlo dos, porque pueden ver consecuencias muy serias, y lo hemos visto en el caso de don Guillermo Zuluaga. Don Alejandro, ¿de qué manera la CIP puede garantizar que ese cerco oficialista que está permanentemente rodeando la prensa independiente en Venezuela, pues no termine por asfixiarla? Bueno, para empezar, lo que estamos haciendo ahora, de concientizar al mundo de lo que está pasando en Venezuela, y además de que el mundo sepa que lo que está diciendo el gobierno de Venezuela, de que es un gobierno representativo, que es un gobierno que defiende los derechos de la democracia, simplemente no es verdad, es una opción falsa. Uno no puede decir que está defendiendo la democracia, aunque en este caso el gobierno tuvo origen democrático, cuando el gobierno está actuando en una forma autoritaria, es decir, el derecho a la libertad de la expresión es un derecho universal que pertenece a todo el mundo, y este gobierno la está violando. La imposibilidad de respirar es un trabajo muy riesgoso. Como bombero, soy un estudiante del clima. Pues el presidente de Costa Rica y premio Nobel de Paz, Oscar Arias, en una entrevista exclusiva con la directora del canal NTN24, Claudia Guizatti, llamó la atención para que en América no se sigan imponiendo caudillos que después de llegar al poder atentan contra las instituciones, las libertades y la oposición. Esto le dijo el Nobel de Paz a la directora de NTN24 en una entrevista exclusiva que será transmitida por el programa La Noche, el próximo martes. Usted dice o manifiesta dos preocupaciones básicamente en esta región de 600 millones de habitantes y habla del auge de esos gobiernos autoritarios. Quiero comenzar por ahí. ¿Cómo hacer o cómo solucionarlo si efectivamente hay unos caudillos que están en el poder, que están cambiando las constituciones, que se están haciendo reelegir basados en el voto popular y esos electores se están votando por ellos? ¿Cómo hacer para solucionarlo si la gente los está eligiendo? Bueno, eso es cierto y eso es una realidad. O sea, casualmente lo que estoy hablando yo ahí es de que uno no debe utilizar las instituciones democráticas como el sufragio, las elecciones libres, para después socavar las instituciones democráticas, para después cercenar derechos humanos o cercenar libertades individuales, cerrar medios de prensa porque son opuestos al gobierno. Y es ahí cuando digo que un verdadero demócrata, si no tiene oposición, tiene que crearla. Ese autoritarismo después que los pueblos libremente han escogido a sus gobernantes es lo que no debe suceder en América Latina y yo llamo la atención para que no continúe sucediendo. Don Guillermo, decía el presidente de Costa Rica y el premio Nobel de Paz que un verdadero demócrata, si no tiene oposición, tiene que crearla. La pregunta es, ¿existe para Venezuela algún tipo de esperanza frente a este tema o eso ya apague y vámonos? No, mira, como yo creo que es público y notorio en Venezuela, el presidente Chávez en el año 98 ganó legítimamente una elección y fue electo para ser presidente de todos los venezolanos. El presidente Chávez a través de estos años y a través de cantidades de elecciones y quizás elementos que serían muy largos de contar aquí, pero hoy en día prácticamente todas las instituciones de Venezuela están controladas por el Ejecutivo Nacional y ese presidente ha ido cambiando su discurso de cómo fue su discurso original a convertirlo en un discurso de separación donde él crea dos grupos en Venezuela cosa que nunca ha sido nuestro estilo y crea los que están con él y todos los demás y ese grupo de todos los demás que a día crece el grupo de los que están con él de acuerdo a las encuestas nacionales está decreciendo y se ha creado una agresividad y una división en Venezuela que es totalmente en contra de lo que es el espíritu normal de los venezolanos y eso ha llevado a que todo este gobierno que fue electo para ser un gobierno democrático sea un gobierno cada día más autoritario en donde las instituciones todas están actuando en función de los intereses del presidente de la república y no del interés del colectivo venezolano que es como debería ser Don Alejandro, ¿cómo define usted un gobierno que cierra medios de comunicación simplemente porque son críticos de una administración? Es un gobierno totalmente antidemocrático es la única forma de definirlo es decir, es un gobierno hemos visto que por más de medio siglo en la isla de Cuba no existe un tipo de medio independiente en lo más mínimo por cinco décadas no ha existido cincuenta años es decir, toda mi vida, por así decirlo creo que eso define bastante bien qué tipo de gobierno es el que cierra medios Don Alejandro, Don Guillermo Zolaga en Caracas lo está viendo, lo está oyendo y quiero preguntarle o quiero mejor decirle ¿cuál puede ser el mensaje que usted le envía a Don Guillermo teniendo en cuenta que fue la persona con quien usted estuvo en Aruba hace muy pocos días con quienes estuvieron dialogando y con quien esas declaraciones seguramente fueron las que terminaron por llevarlo a estos problemas con el gobierno del presidente Chávez ¿lo está oyendo en este momento, Alejandro? Bueno, primero mi saludo a Don Guillermo y mi expresión de solidaridad completa mía en lo personal el de nuestro periódico acá y el de toda la zona interamericana de prensa la alternación, lo que le ha pasado a él y particularmente tomando en cuenta que por palabras que él dijo en la reunión de la zona interamericana le han privado de su libertad porque ahora está en cárcel pero la libertad es esta quisiera señalar un dato que a lo mejor no se han dado cuenta Don Guillermo no dio el informe sobre Venezuela en la sociedad interamericana de prensa las personas que estaban en la red del presidente Hugo Chávez Frías hicieron unas acusaciones sobre la CID sobre Don Guillermo sobre muchas personas en Venezuela y él contestó estas acusaciones y es en base de la contestación de él que se monta todo esto es decir legítimamente fue una opinión que él dio sobre algo que se ha y en ese sentido creo que la gravedad de la situación es aún más fuerte Don Guillermo Un millón de gracias por tu y un gran saludo a ti y a tu bella esposa María Gracias por todo ese apoyo que he recibido y como tú bien sabes los venezolanos miembros de la sociedad interamericana de prensa que estamos en Aruba pena ajena por si recibimos esta pila de funcionarios públicos venezolanos que no dejaron muy en alto lo que nosotros consideramos que